La premisa argumental de Shadowbringers, la tercera expansión de Final Fantasy XIV, nos lleva a The First, un mundo moribundo que ha sido consumido por la luz y al que debemos salvar devolviéndole su oscuridad. Bajo este punto de partida tan aparentemente simple, se esconde la que sea probablemente la mejor historia que nos han contado nunca en un Final Fantasy numerado, deleitándonos con una narrativa madura y muy cuidada, unos diálogos exquisitamente escritos, personajes increíblemente carismáticos que no paran de evolucionar, numerosos y sorprendentes giros de guión y una enorme cantidad de momentazos inolvidables que nos pondrán los pelos de punta. Es muy complicado hablaros de ya sin caer en spoilers, ya que empieza realmente fuerte y no deja de pisar el acelerador en ningún momento, lo que se traduce en una trama que no para de avanzar e irá más, y en la que el relleno se ha reducido a la mínima expresión, ofreciéndonos 50 horas de puro disfrute. Con una historia tan buena y unos valores narrativos tan altos, os podréis hacer una idea de lo muchísimo que vais a disfrutar subiendo de nivel para alcanzar el 80, el nuevo máximo. Evidentemente, en lo jugable no faltarán misiones muy bien diseñadas, espectaculares mazmorras que podríamos catalogar fácilmente entre las mejores de todo el juego, y numerosos combates contra jefes fantásticamente planteados. El título consigue transmitirnos en todo momento la sensación de estar viviendo una gran aventura clásica de Final Fantasy para un jugador, y no llega a aburrir en ningún momento, ya que siempre tendremos algo que hacer y nuevos descubrimientos por delante, todo ello sin romper con la estructura y la jugabilidad que se acentó con Arial Reborn. Lo mejor de todo es que la intensidad y escala de nuestra misión no hace más que aumentar, alcanzando un clímax en la recta final como hacía años que no veíamos, tanto en lo argumental como en lo jugable, y cuando nos pensamos que ya nos han mostrado todas sus cartas, vuelven a sorprendernos con una nueva revelación, una nueva situación, un nuevo escenario, un nuevo guiño, o una nueva mecánica a la que prestar atención durante las batallas más importantes. Hablando de enfrentamientos, nos ha alegrado mucho el aumento general de la dificultad que hemos detectado, con jefes más largos, con más mecánicas y fases, y con ataques mucho menos telegrafiados que nos obligan a fijarnos en otra serie de detalles para evitarlos, ya que son inesperadamente engañosos. Por supuesto, para llegar a nivel 80 no os bastará únicamente conseguir la historia principal, y necesitaréis echar mano de otras actividades, aunque si vais haciendo las ruletas diarias de mazmorras y las compagináis con unas cuantas misiones secundarias, apenas sufriréis bloqueos y casi no os tendréis que detener a farmear, ya que el ritmo de progresión está muy bien estudiado. De hecho, ahora las secundarias cuentan con un sistema de sincronización que nos permitirá adaptarlas a nuestro nivel para que la dificultad de las mismas y sus recompensas estén a nuestra altura, dándonos así una mayor libertad para decidir las misiones que queremos realizar en cada momento. Otra novedad la tenemos en las misiones de rol, centradas en los papeles que podemos desempeñar según nuestra clase, como tanque o healer, y en las que seguiremos los pasos de los grandes héroes de este peculiar mundo. Son muy entretenidas, no resultan especialmente largas, y para llegar hasta el final de la historia tendremos, como mínimo, que cumplir la cadena completa de alguno de los cuatro roles principales. Más allá de la historia principal y del proceso de subida de nivel, Shadowbringers también trae consigo multitud de nuevos contenidos y mejoras, entre los que destacan numerosos y acertadísimos cambios en la interfaz, profundas modificaciones y revisiones para casi todas las clases. La inclusión de dos nuevas razas jugables, Vieras y Frogfarts. Seis amplias regiones para explorar y descubrir. Dos nuevas clases divertidísimas de jugar, Gun Breaker y Dancer, tanque y DPS físico a distancia respectivamente. Dos ciudades espectaculares y el curioso sistema Trust, con el que podremos adentrarnos en las mazmorras obligatorias de la trama en compañía de sus protagonistas, quienes evidentemente estarán controlados por la inteligencia artificial. En lo referente al endgame, este sigue la misma estructura de siempre, donde no faltarán trials en dificultad extreme, ni el farmeo de Tombstone a base de realizar mazmorras de nivel 80 para así equiparnos. Además, dentro de poco llegará Eden, una nueva raid para ocho jugadores, y más adelante una raid para alianzas ambientada en Mier Automata, entre otras muchas novedades planificadas para las próximas semanas y meses. En lo que respecta a sus gráficos no hay grandes cambios, ya que seguimos estando ante un título que tiene seis años a sus espaldas, algo que cada vez es más evidente en detalles como las texturas y ciertas animaciones, lo que no evita que al mismo tiempo también sea capaz de recrearnos la vista y poner un gran espectáculo en pantalla, algo que debe, sobre todo, a su puesta en escena y su dirección artística. Por último, pero no por ello menos importante, nos toca volver a quitarnos el sombrero ante el apabullante trabajo que ha realizado Masayoshi Shoken con su banda sonora, regalándonos una sobrecogedora cantidad de nuevas composiciones de una calidad insuperable que superan a todo lo que había hecho hasta ahora. Los efectos siguen siendo los mismos de siempre, y los reconoceréis fácilmente, y el doblaje continúa permitiéndonos escoger entre voces en inglés y en japonés. La mala noticia aquí es que Square Enix sigue negándose a traducir los textos al español, lo que es una auténtica pena. Final Fantasy XIV Shadowbringers es mucho más de lo que jamás habríamos imaginado. Tiene una de las mejores historias que jamás hemos disfrutado en la saga, multitud de inolvidables aventuras, personajes con un carisma arrebatador, mazmorras llenas de épica, combates increíbles que no paran de sorprendernos con sus diversas mecánicas, montones de guiños para los fans, novedades muy interesantes y genialmente integradas, y un plan de actualizaciones muy ambicioso que promete tenerlos entusiasmados durante meses. Si hay algo que nos ha quedado claro es que se trata de uno de los mejores Final Fantasy de la historia y que puede mirar de tú a tú a sus entregas más intocables y aclamadas, sacando pecho tanto del nombre que porta como de su número y demostrando que la saga, en las manos adecuadas, todavía tiene muchísimas alegrías por darnos. No os lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!